Es el momento de ponernos románticos Con un artista de los 90 que canta canciones de los años 40 y 50 Es el momento de la ilusión Una canción tú vas a escuchar que te hará recordar el romance de tu vida y de mi vida Señoras y señores, Charlie Saas En la escuma tú vas a escuchar Un disco más que te hará recordar el romance de tu vida y de mi vida Que hay en la fe perdida que no habrá de recordar Un disco más tú vas a escuchar Y te juro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque sin verdad se amaron Nunca se puede olvidar Un disco más que tú vas a escuchar Un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida Que hay en la fe perdida que no habrá de recordar Un disco más que tú vas a escuchar Y te juro te hará recordar Y te juro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque sin verdad se amaron Nunca se puede olvidar Si lo bailas piensas en mi Si lo cantas piensas en mi Que tú tengas un amor y ha florecido Jamás te habrá querido Porque te quiero a ti Si lo bailas piensa en mí, si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido, jamás te habrá querido, pues te quiero a ti Si recuerdas esta melodía, recordarás bien que fuiste mía Cuando me besaba locamente, durando eternamente, perderme a mí Cuando me besaba locamente, durando eternamente, quererme a mí Si recuerdas esta melodía, recordarás bien que fuiste mía Cuando me besaba locamente, durando eternamente, quererme a mí Cuando me besaba locamente, durando eternamente, quererme a mí No le digas a nadie cómo te quiero Hazme creer al mundo, no es así Porque existe la envidia de tal manera ¿Cómo dice? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!